Llueve Y no he encontrado con qué resguardar El mundo a cal y canto Se siente La dulce estela que deja al pasar El viento entre mis brazos Y grita mi alma libertad Cansada de tanto esperar Ausente Los años no me han tratado muy mal Pero perdí mis pasos A veces Es fácil saber por dónde tirar En busca del fracaso Mientes Y sé que no me importa la verdad Si sale de tus labios Me enciende Y sigo sin saber dónde apagar Si estoy desconectado Y grita mi alma libertad Cansada de tanto esperar Y grita mi alma libertad Y me pregunto ¿Dónde estás? Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cansado ya de especular Y me limito a recordar Tal vez no importe donde estas Equivo el camino que parece el bueno Prefiero enredarme de nuevo en tus senos Paso las horas sin hablar Menos de noche que no encuentro el modo Y los motivos donde están Bien sepultado bajo los escombros De mi razón derramada en una canción De mi ambición he buscado un mundo mejor De nuestro amor en cáncer de adaptación De este colchón testigo de nuestra degradación Pásate largo sin mirar Como mis sueños se hunden en el lodo Y no te acuerdas ya de nada Ni de esos polvos sobre el inodoro Tu aceptación Otro problema de adicción Tu compasión Un paso a mi condenación Mi entonación El canto de un pobre gorrión Mi munición El sexo La droga Si el rock and roll Y este por mucho que te busco Miro dentro y no te encuentro Ya no siento entre mis dedos la humedad Que arrancaba de tu cuerpo Mientras nos devorábamos despacio Tumbados en el sofá Y no quiero olvidar Como suena mi nombre en tus labios Después de follar Y es que por mucho que te busco Miro dentro y no te encuentro Ya no siento entre mis dedos la humedad Que arrancaba de tu cuerpo Mientras nos devorábamos despacio Tumbados en el sofá Y no quiero olvidar Como suena mi nombre en tus labios Después de follar Y es que por mucho que te busco Miro dentro y no te encuentro Ya no siento entre mis dedos la humedad Que arrancaba de tu cuerpo Mientras nos devorábamos despacio Tumbados en el sofá Y no quiero olvidar Como suena mi nombre en tus labios Después de follar Que arrancaba de tu cuerpo Me olvidar de tu cuerpo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.